Capítulo 10. Factor. Himawari y el equipo Ino Chikacho están escapando en un ave. Yura y Hidari están observando a lo lejos. Yura dice, Ya tendrían que saber que no pueden escapar de nosotros. Querrán llevar el campo de batalla a otra parte para que la villa no sufra daños. De pronto Konohamaru llega a un grupo de ninjas y dicen, Ahí están, por aquí. Aquí Konohamaru se confirma que hay dos intrusos. No veo el equipo 10 por ninguna parte. Chikamaru telepáticamente dice, No te preocupes, de momento están bien. Se mueven en dirección suroeste desde allí, con Himawari. Su intención es atraerlos. Desconozco el porqué, pero esas cosas la quieren a ella. La unidad de detección compartirá su ubicación con vosotros. Quiero a todo el mundo apoyando los movimientos del equipo 10. Vemos a Kawaki que escucha y dice, A Himawari. Chikamaru continúa, Escúchame bien Kawaki. Olvídate de Boruto por ahora y véase allí. Parece que él también está enemistado con los intrusos. Podríamos valernos de su fuerza. Déjalo a su aire. Kawaki dice, Oye Octavo, Si Himawari corre peligro haberme lo dicho antes, imbécil. Kawaki rápidamente sale volando. Delta dice, Oye maldito Kawaki, no me dejes aquí tirada. Vemos que Boruto está descansando y tratando de recuperarse de la activación del karma. Chikamaru dice, Boruto estás bien, ¿qué ha pasado? Boruto responde, No te preocupes, ha sido un accidente sin importancia. Solo tengo que descansar un poco y listo. Volvemos con Yura y Hidari. Hidari dice, Yura, ¿se puede saber qué quieren de nosotros? Yura responde, Pregúntaselo a ellos con este mismo tono. Yo me voy detrás de Himawari. Yura se eleva hacia los aires. Un ninja dice, Eh, se escapa. Konohamaru dice, Al suroeste, está claro que va por Himawari. Tras él. Hidari se para frente a ellos. Konohamaru dice, Veo que intentas impedir que vayamos. ¿Por qué quieren a Himawari? Hidari dice, Qué pesados. ¿Quieren algo de nosotros? Konohamaru dice, ¿Cómo? Un ninja dice, Que si queremos algo, Es que no entiendes cuál es tu posición, maldito intruso. Konohamaru dice, No, espera. Unidad de detección, Dicen que uno de los intrusos es Sasuke Uchiha, Pero no tiene la misma apariencia. ¿Qué está pasando? Un ninja de la unidad de detección dice, No hay ninguna duda. El que tienes delante es él. Los datos del chakra coinciden totalmente con los de Sasuke Uchiha. Konohamaru dice, No entiendo nada. Hidari dice, Vosotros, Responded a mi pregunta. ¿Están sordos o qué? ¿O es que sois idiotas? Sumire y Sarada llegan al lugar. Sarada grita, ¡Konohamaru Sensei! Konohamaru dice, Sarada, ¿Se encuentran bien? Hidari queda volteando a ver a Sarada y dice, Sarada, Uchiha. De pronto usa varias marcas de arañazos y se teletransporta detrás de Sarada y ataca con su Chidori. Sarada rápidamente activa su Sharingan y lo esquiva. Konohamaru grita, ¡Sarada! Sarada contraataca con su propio Chidori y dice, ¡Chidori! Y logró herir a Hidari. Sumire grita, ¡Sarada! Konohamaru se acerca y dice, ¿Están bien? Sarada dice, ¡Espera! Esta técnica que acaba de hacer, ¡Era un Chidori! La misma que papá y yo. Pero tú, ¿Quién eres? Ahora vemos a Himawari hablando con Kurama en su subconsciente. Kurama dice, Soy Kurama, pero también me vale el Kyuubi. Pero llámame como quieras. Himawari dice, Kurama, Tú eres el ser que siempre estuvo con mi padre, ¿no? ¿Qué estás haciendo aquí? De hecho, ¿Dónde estamos? Kurama dice, En ninguna parte. Lo que ves no es más que una visualización de los pensamientos. Estamos hablando solo mediante nuestra voluntad. ¿Voluntad? No es de extrañar, Ya que ahora tú y yo somos uno. Vemos que fuera del subconsciente, Himawari está desmayada mientras va en el ave junto con sus compañeros. Yura se acerca rápidamente volando. Chocho dice, ¡Chikadai! Chikadai piensa, Unidad de detección, dense prisa con los refuerzos. Himawari continúa hablando con Kurama y dice, ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo ha podido pasar algo así? Tal como dices, mi yo anterior estaba con tu padre, Naruto Uzumaki, pero la luz de mi vida se extinguió durante un combate. Sin embargo, la muerte de los Biju no es permanente, aunque el cuerpo y el alma perezcan con el tiempo, siempre vuelven a surgir los factores, y entonces resucitamos. ¿Los factores? Nadie sabe cuánto tendrá que pasar, ni cuándo, ni dónde volverán a surgir. Lo que menos esperaba, es que fuera en su hija, y encima tan pronto. El mundo es incomprensible, o heredaste una parte de mi chakra de forma innata, o bien, es el destino que ha acarreado la sangre Uzumaki y Hyuga, que corre por tus venas. En fin, da igual, ahora que ya ha ocurrido, los detalles ya no importan. Lo principal es que aceptes la situación, y pases página cuanto antes mejor. ¿No te parece? Yo... Soy Himawari Uzumaki, encantada de conocerte Kurama. ¿Entiendes lo que te digo, verdad Himawari? Himawari despierta. Chocho dice, ¡Acelera más Inojin que nos pilla! Inojin dice, ¡Hago todo lo que puedo! Vemos que Yura se está acercando. Himawari dice, ¡Kurama, haz algo! Chocho dice, ¡Hima! Inojin dice, ¡Menos mal se ha despertado! Himawari dice, ¡Oye Kurama! ¿Me oyes? Chikadai grita, ¡Eh Himawari! ¿Qué pasa? Yura ataca con una bola de energía, y logra darle en el ala al pájaro. Chikadai dice, ¡Venga ya joder! ¡Mierda nos caemos! Chocho dice, ¡Chicos! ¡Agarraos a mí! Entonces se infla, y logra aterrizar forzosamente. Chikadai dice, ¡Nos has salvado, Chocho! Yura aterriza, y dice, ¡Sé que me repito, pero! Forman un buen equipo, detesto tener que eliminarlos, pero no tengo otra alternativa, esto es lo que ustedes han elegido. Himawari sigue llamando a Kurama y dice, ¡Kura! Kurama responde, ¡No seas mimada, Himawari! Los demás no pueden hacer nada, ¡Sólo tú! Por supuesto, todo depende de ti, usar mi poder o reprimirlo. Himawari responde, ¡Por mucho que digas eso, no sé qué hacer! Kurama dice, ¡Yo sí lo sé! Tu chakra tiene mucha más afinidad con el mío, que cualquier otro de tus predecesores. En ese aspecto, supera incluso el de Naruto. Abandona tus prejuicios estúpidos ahora mismo. Tú confía en ti misma, ni siquiera pareces capaz de eso. Total, tu yo futuro no es muy prometedor. Shikarai dice, ¡Mierda! ¿Aún no llegan los refuerzos? Himawari ataca a Yura y le lanza una patada. Yura la captura con la mano. Chocho grita, ¡Hima! Yura le gira el tobillo y le rompe el pie a Himawari. Inojin grita, ¡Himaawari! Himawari se retuerce de dolor en el suelo, y piensa, ¡Es inútil! ¡Esto me supera! Inojin se enfada y grita, ¡Desgraciado! ¡Chao, Yugiya! Yura fácilmente destruye a la bestia que creó Inojin, y luego está capturando a Himawari con su mocton. Aunque hablé de devorarte, solo me harás de alimento dentro de este árbol. No te dolerá. No hay ninguna necesidad de asustarse. Pronto también dejarás de sentir. Supongo que el dolor de tu pierna desaparecerá pronto. Inojin grita, ¡Maldito! ¡Vete a la mierda! Y se abalanza sobre él. Chica de grita, ¡No, Inojin! Yura lo intercepta fácilmente con un rodillazo. Himawari grita, ¡Ya basta! ¡Ellos no tienen nada que ver! Yura dice, ¡Estoy de acuerdo! Me resulta muy difícil de entender. Inojin en el suelo dice, ¡Suelta! ¡A esa chica! Yura lo atraviesa con un estaca en el pecho. Choucho grita, ¡No! Chicada y grita, ¡Inojin! Yura dice, ¡Espera! Lo leí en alguna parte. ¿Es posible que esto sea eso que llaman estética? De pronto Himawari se libera salvajemente de su prisión. Se acerca a Yura y vemos que rasgos de Kurama están por todo su cuerpo. Himawari dice, ¡He... He dicho... ¡Que basta! Todos se sorprenden. Chicada y dice, ¡Himawari! Yura piensa, ¿A qué viene este cambio radical? Kurama dice, ¡Ahora se ha enojado! Bueno, ¿Qué tal si la liamos? Himawari.